ah quiero que amigos y amigas como se encuentran me encuentro en una isla ishigaki que está ubicada sur de japón hoy quiero hacer un tour de gastronomía japonesa en esta región de japón acompáñame amigos míos para ser más específico esta isla está ubicada sur oeste de japón que está cerca de isla yonaguni ahora yonaguni es muy conocida por haber una canción de batman yonaguni no pues está muy lejos de tokio así que amigos míos podremos encontrar cosas interesantes curiosas bueno amigos míos en este momento me encuentro en una calle de mercado primero lugar vamos a probar en este mercado público como se te hiciera vamos amigos míos se ve muy rico pero a ver por una hamburguesa cuesta más o menos 15 dólares que te parece amigo mío se ve muy deliciosa de verdad pero en esta ocasión pasó por lo que he visto esto esto ishigaki beef ternera de ishigaki es muy popular de esta zona la bahía no es que les�os de música üzere es parecido con alga marina un tipo de alga marina y cebollita mira y sanahoria a ver qué tal y esto cuesta menos de un dólar así que es muy accesible vamos a probar está rico sabe a alga marina muy parecido yo creo yo pensaba que era más crocante porque se fríe pero esto no es tan corriente es un poco suavecito mira un poco blando pero está bien es rico porque es difícil de encontrar en otros países entonces me gusta esto busquemos más comida me gustan me gustan amigos esto me llamó la atención así que voy a probar no 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 por lo que contó esta deliciosa amigos míos siguiente comida es esto que se llama bakudan kamaboko esto significa pasta de pescado de una forma de bomba miren un poco grande por eso se llama bomba esto consistente en pescado picado y mozuc que es algo marina que he comido antes y sanahoria y tal a ver qué tal guau creo que arroz no como unigiri esto guau no me contó contiene arroz me ha sorprendido es rico porque amamos arroz entonces japoneses les gusta comer esto y amigos míos esto cuesta más o menos 2 dólares 2 dólares entonces creo que más o menos accesible más o menos accesible no tiene sabor intenso pero está bien para quitar hambre busquemos más comida curiosa a ver amigos míos me he comprado un sándwich sándwich de ishigaki la carne de ternera de ishigaki y shake de patata vamos a probar esto cuesta nueve dólares y esto 6 dólares un poco costoso caro e a ver vamos vamos a probar guau muy grande de verdad es muy difícil de masticar a la vez esto guau buenísimo contiene ternera mayonesa y no sé macaron y también y lechujas o sea no creo que que no está wurde el por supuesto queso de chéder guau muy obesa muy gruesas de verdad me encanta me encanta para equilibrar vamos a beber shake esto es shake de patatas por primera vez a ver a ver super super dulce wow muy dulce a ver no me gusta mucho pero está bien está bien creo que algunas personas dicen sí que me gusta pero no soy fan mucho de verdad está bien para quitar grasa y muy dulce de verdad pero está bien para conocer el sabor de aquí esta región de japón a ver si nos encontramos otra comida obesa bueno amigos míos este puesto es famoso de aquí la isla ishigaki a ver esto amigos míos beach pine como durazno y piña pine peach y por lo que me contó mi amigo esto es muy dulce y además miren por uno 20 es como 0.2 dólares muy accesible muy económico pero al parecer ya se ha agotado yo quería probar pero creo que no puedo esto algo muy interesante para mí porque aquí tenemos que meter moneda dinero pero miren no hay dueño nadie está aquí entonces japon es un país muy seguro muy seguro muy seguro podemos robar no no me voy a comprar dos bogor creo que es un tipo de piña por tres entonces como 60 y esto voy a meter aquí ok está perfecto siguiente platillo es sopa de cabra aquí en esta región o sea esta isla ishigaki se come cabra sopa de cabra cabra con arroz cabra con fideos y aparte existe máquina expendedora que venden los productos de cabra wow es una locura pero porque no vamos a probar wow me trajeron sopa de cabra por primera vez así que estoy emocionado wow está muy caliente de verdad a ver dicen que esta sopa huele muy fuerte entonces algunas personas eso no les gusta pero a ver huele no está mal me parece huele un poquito pero me parece no es tan fuerte sopa de cabra unos y nada mal wárkula wárkula creo que el caldo de no ser la sopa se usa salsa de soja o algo contiene muchas las hojas de yomogi esto no me gusta nada, de verdad porque hoja de yomogi es muy difícil de masticar y toragar y además el sabor está fatal para mí wow, esto no puedo comer entero esto no, no está hinchido de verdad la sopa está bien carne de cabra esto es muy delicioso esto es muy delicioso es muy delicioso ¿sabes? es muy delicioso la sensación se parece a la carne es muy delicioso amigos, esta sopa contiene carne de cabra y también creo que toripa toripa de cabra hígado hígado de cabra wow se usan muchas, muchas partes de cabra carne con yomogi juntos, eh árabe creo que es mejor, ¿no? muy fuerte el sabor hay que toragar con sopa eso no me gusta muy fuerte, como mucho, mucho más fuerte que cilantro esto esto por primera vez pero no quiero volver a probar yomogi la sopa muy buena, muy buena, eh la verdad es que la sopa se parece a sopa de ramen de salsa de soja es verdad sopa aprobada a ver, hígado esto nada mal, eh tampoco estupendo pero está bien amigos míos suficiente probar la cabra busquemos más comida interesante bueno amigos míos para quitar el sabor fuerte me he comprado un shake que se llama maria shake este shake por lo que me contó es muy famoso de esta isla Ishigaki y yo elegí el sabor de awamori a ver awamori es parecido con sake japonés pero sake japonés proviene de arroz japonés awamori proviene de arroz tairandés y awamori es muy representativo de aquí esta región de japon entonces vamos a probar este shake oh wow a ver normalmente shake es muy dulce pero esto es como sake wow fuerte fuerte a ver se usa leche así que como leche y sake bien mezcla una mezcla maravillosa esta bien esta bien esto cuesta tres dólares tres dólares muy bueno para quitar el sabor fuertecito a ver amigos míos me he olvidado mezclar bien entonces después de mezclar creo que será más dulce ahora siento solamente el sabor de leche jajaja pero muy bueno para conocer cosas japoneses comida japonesa es muy muy amplia ya han visto como la gastronomía de otros países así que quiero conocer quiero descubrir quiero mostrar más comida japonesa muchas gracias por ver hasta el final nos vemos en el próximo video adios sayonara amigos amigas entonces horn mots son